Mi vida, cóntame unos brasieles que ya sus ojos me rompieron Pa' que viva, pa' tener lo que quitar por la noche, oiga Mi mujer si es descarada, que berra capaz si traga Ella saca todo fiao, y el bobo aquí es el que paga Estrena cada ocho días, la maldita Genoveva Ella vive tirando pinta, y yo mostrándola Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo Papi, papi, pero por qué estás de margenio, mira el collar que me saque fiao Hey, como quiere que esté mía, usted sí me va a secar Claro como aquí está el bobo, ópale Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar Y si no, quién se la aguanta, que con otro se va a largar Al cacharrero en la esquina, güey le saca un pantalón Cuatro baldas y una blusa, y yo pagué por güey Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo Ella se va pa' la tienda, se sienta y pide de todo Y apuntele a mi marido, que él es el que paga todo Yo como un loco volteando, y matándome en la finca Y ella feliz estrenando, y yo aquí como un ma' Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo Claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo Claro como aquí está el bobo, que por marrano es que paga todo